¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos en esta ocasión a través de Showtime. Raúl, el Diamante en Marques, un servidor Alejandro Luna para invitarlos al próximo evento de Showtime Special Edition. Para que no se lo pierdan, va a ser el próximo 5 de marzo. Va a haber una serie de peleas, entregas tres que vamos a destacar en esta ocasión. Empezando con la de Julian Williams que va a enfrentar a Marcello Matano, un estadounidense contra un italiano. Raúl, ¿qué podemos esperar de este combate? Así es. Bueno, Alejandro, un peleador Julian Williams que han demostrado muchas habilidades. Lo hemos visto que se ha desenvuelto aquí en la serie de boxeo aquí en Showtime, que se llama Showtime Extreme, en cinco ocasiones. Y pues un peleador con mucho talento, tiene muy buenas habilidades, es rápido, muy muy bien de piernas, también tiene pegada, ha demostrado muy buena pegada. Y es una pelea muy importante para él porque pues está a un paso de pelea por un campeonato mundial. Se enfrentará al italiano, como tú dices, Marcelo Matano. Y es una eliminatoria. El peleador, el ganador de este combate, pues estaría en la posición ya de pelea por un campeonato mundial, Alejandro. Exactamente, y sería en las 154 libras una pelea muy interesante, de alto calibre, de mucho poder ya en esa categoría. Así es. En la otra parte también tenemos una contienda importante, la de Antoine Douglas, que va a enfrentar a Abdantil Kursitze, una contienda de, la verdad, de alto poder también. Así es, porque Antoine Douglas también, otro peleador que se ha desenvuelto también en la serie de Showbox en cinco ocasiones que ya ha cubrido. Un peleador también que pues ha madurado, se ha pulido aquí en la serie de boxeo de Showbox. Ha demostrado mucho talento y pues tiene un compromiso difícil contra Kursitze, porque Kursitze es un peleador fuerte, es un veterano de 36 años. Y es una súper oportunidad para él para bajar a Antoine Douglas en la posición que está, porque Antoine Douglas también ya está a un paso de pelea por un campeonato mundial, porque ya está clasificado y muy pronto se le da la oportunidad por un campeonato, Alejandro. Así es, bueno, y la otra pelea que tampoco se debe de perder va a ser también en la Super Vuelta de los 154 libras, que va a ser entre Tony Harrison contra Fernando Guerrero. Así que bueno, esta serie de contiendas muy interesantes no se la pierna el próximo 5 de marzo a través de Showtime Special Edition. Los esperamos.